Mientras otros te hablan del Guayaquil del pasado, yo te voy a hablar del Guayaquil del futuro con una alcaldía de la Revolución Ciudadana. Una ciudad verde con parques de verdad. Una ciudad de ciclovías con un estero completamente recuperado. Con un parque lineal que vaya desde Pascuales hasta Puerto Nuevo. Un Guayaquil con la Universidad de las Artes. Con un metro moderno que nadie te diga que no se puede. Es el Guayaquil de las grandes obras, pero también es el Guayaquil para los que aún no le ha llegado la obra. En siete años la Revolución Ciudadana ha hecho más en todo el país que los 21 años de administración social cristiana en Guayaquil. Viviana a la alcaldía, Jimmy a la prefectura, tu equipo de la Revolución Ciudadana. Todo, todito, toditito 35.